... ...menos solicitudes y tenemos muchas más plazas que demanda. Eso era algo con lo que ya contábamos en nuestras previsiones iniciales y bueno, estamos en ese proceso ahora mismo de hacer balance de escolarización, de reunirnos también y escuchar los dictámenes que tienen las comisiones de escolarización de cada municipio y por supuesto también vamos a mantener reuniones con colectivos como ASADIPRE, también con la Federación de AMPA, Los Olivos y demás para trasladarles cuáles han sido todos esos resultados de la escolarización, ver hacia dónde tenemos que movernos en el futuro una vez que ya se conozcan todos estos datos. Tengo que recordar que todavía el sorteo incluso para aquellos solicitantes que no han obtenido plazas y demás será a finales de mayo. En concreto, aquí en Linares ya sabéis que se ha asumido con la comunidad educativa el compromiso que también se va a liderar desde el propio ayuntamiento con la Concejala de Educación de ir estudiando a fondo el mapa de escolarización de esta ciudad, escuchando las contribuciones de todos y cada uno de los centros educativos y yo como delegada me comprometí en esa reunión que mantuvimos hace ya varias semanas en el Pósito a que intentaría asumir todo aquello que redonde en beneficio. Pero bueno, todos los solicitantes han obtenido plaza en aquel centro que habían solicitado y evidentemente, como ya ha traslucido en otro análisis que se han trasladado a los medios de comunicación, se evidencia que los centros de las zonas periféricas, por cuestiones como que hay menos población joven y demás, son centros menos demandados. Gracias. 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 Gracias.